Paruteños, nos emociona mostrarles cómo quedó el trabajo de iluminación en el campo de béisbol de la organización Cumbreste Curumo. Un lugar en donde ahora podremos disfrutar de los juegos de nuestros muchachos al caer la noche, cuando la situación nos lo permita. El alcalde Targo en González sigue trabajando por su seguridad y calidad de vida.